¡Corre un poco de viento! ¡Oh! ¡Oh, mucho viento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi placa! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Con el ala doblada no puedo volar. Y mi pata me duele un poco. Y necesito mi placa para llamar a Ryder. Podría estar en cualquier parte. Será un largo camino hasta la montaña. Esta no era la clase de diversión que planeaba. Ahí viene Ace, pero ¿dónde está Skye? Ella debería estar aquí. ¿Skye? ¿Vienes en camino? ¿Skye? ¡Hola! ¿Skye? ¿Puedes oírme? ¡Hola, Everest! ¿Qué pasa? Skye no contesta mis llamadas. Temo que algo le haya pasado en la tormenta. ¡Oh, oh! Mejor llamamos a Ryder. ¡Vamos, Skye! Sé que estás en alguna parte. ¡Ahí! Parece que alguien aterrizó. Pero... ¿Dónde estoy? Esas rocas ayudarán a Ryder a encontrar este lugar. Hola Ace, ¿encontraste algo? Claro que sí. Un lugar de aterrizaje junto a unas rocas que parecen un oso. Roca oso. Conozco el lugar. Everest, Skye está cerca de Roca oso. Busca huellas en la nieve. Entendido, Ryder. Chase, detente. ¡Vamos, Ryder! ¡Esa roca está por allá! Será muy difícil subir. ¡Lo tengo! Usemos el dron de Chase. ¡Buena idea! ¡Dron! Encuentra a Skye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ryder! ¡La placa de Skye! Bien, Chase. Debe estar cerca. ¡Son huellas de cachorro! ¡Nos estamos acercando! Sigue buscando. Everest, encontramos huellas que se alejan de la roca hacia los arbustos. Voy en camino, Ryder. Pero pronto oscurecerá. Por eso debemos encontrar a Skye. La nieve cubrió las huellas de Skye. Nunca la encontraremos en la oscuridad. Si el dron no puede encontrar a Skye, tal vez Skye pueda encontrar al dron. Chase, activa todos los sonidos del dron. ¡Gran idea, Ryder! ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ahí está! ¡Skye! ¡Everest, la encontramos! ¡Escucha la sirena del dron! ¡Everest, la veo! ¡Aguanta, Skye! La nieve está muy resbaladiza para mi vehículo. Pero, conozco otra manera para ayudarte. ¡Trineo! ¡Sí! ¿Por qué estás triste? También puedes venir. ¡Sube! Te llevaré ahora a la cabaña de Jake para que estén calentitos. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡También soy una sirena Kahn! ¡Es una cola fantástica! ¡Oye, espérame! ¡Woohoo! ¡Es como volar! ¡Woohoo! ¡Debo... ¡Debo estar soñando! ¡Woohoo! ¡Qué extraño! Creo que escuché un canto. ¿Lo escuchaste, Marshall? ¿Marshall? ¡Marshall! ¡Oh, oh! ¿En dónde está? ¿Rider? Ajá. ¡Marshall no está! Veré dónde está, Skye. No puede ser verdad. Dice que está en medio de la bahía. ¡Marshall! Responde, Marshall. Hola, Ryder. ¿También estás en mi sueño? ¿Sueño? Esto no es un sueño. Oye, ¿se empiezo de verdad? ¡Guau! ¡Realmente soy una sirena, Khan! ¿Marshall? ¡Ayuda! 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 ¿Ese es Marshall? ¡No! ¡Sólo es un pescadito! ¡Es el submarino del Capitán Turbot! ¡Por eso me trajeron hasta acá! ¡Oh! Están atrapados y quieren mi ayuda. ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Linda cola, amigo! ¡Gracias, Zuma! Ryder, qué bueno que llegaste. El Capitán Turbot y François están atrapados por una babosa marina. ¡Ayuda! Zuma, acerquémonos un poco más. Rocky, necesitaremos tu gancho. ¡En camino! ¡Gancho! ¡De acuerdo, Marshall! ¿Puedes engancharlo? No encuentro un lugar para poder engancharlo. La babosa cubre todo el submarino. Entonces debemos moverla. Lo intentaré, Ryder. ¡Vamos, amigas! ¡Despierta, babosa! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos, amigas! ¡A despertar! ¡No! ¿Estás grabando eso? ¡Es absolutamente maravilloso! Ni siquiera Ravos resiste unas cosquillitas. ¡Sí! ¡Funciona! Ahora, Marshall, pon ese gancho. No puedo engancharlo. La manilla se rompió. ¡Ah! Tendremos que repararla bajo el agua. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Sí! ¡Esta agua se siente bien! ¡Es muy mojada! Rocky, ¿tenemos un submarino que reparar? ¡Oh! ¡Claro! Lo siento, Ryder. Voy en camino. Creo que puedo repararla. ¡Pegamentos! ¡Pinza! ¡Mira, Ryder! Para la sirena Khan, lo que hacemos parece magia. ¡Con eso basta! ¡Buen trabajo, cachorro! Gracias, Ryder. Sin ti, estaríamos atrapados. Agradezcale a ellas. Las sirenas nos llevaron hasta ustedes. Cuando nos necesiten, solo canten, canten por ayuda. ¿Podemos jugar con ellas ahora, Ryder? ¿Sí podemos? ¿Podemos, podemos, 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 podemos? ¡Claro que pueden! Han sido muy buenos cachorros. ¡Sí! ¡Amas y Monster Machines! ¿Están listos para la carrera Cerdito 500? ¡Estamos listos! ¡Súper listos! En tan solo un minuto sabremos cuál de los equipos tiene la velocidad y el poder puro de los cerdos para ganarse este hermoso trofeo. ¡Disculpe, pero Sloppy y yo somos el único equipo aquí, así que supongo que eso nos hace los ganadores! ¡Ay, ay! ¿Sí? ¿Ya nos puede dar el trofeo? ¡Así que vamos! ¡Disculpe, pero no puede! ¡Buen intento, tramposos! ¡Pero si quieren ganar ese trofeo, tendrán que ganar la carrera! ¡Excelente! ¡Corredores y cerdos de carreras, vayan a la línea de partida! ¡Vamos! ¡Qué buena idea, Zippy! Blaze, AJ, ¿quieren correr con nosotros? ¡Vamos, Blaze! ¡Hagámoslo! ¡De acuerdo! ¡Vamos a correr! ¡Yahú! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Crusher y Slop llevan la delantera! ¡Pero no por mucho tiempo! Blaze, Starla y Zippy están justo detrás de ellos. ¿Detrás de nosotros? ¡Vámoslo! ¡Es hora de hacer lo que mejor hacemos! ¡Trampa! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Derribaron el puente! ¡Hasta la vista! ¡Qué tramposos! ¡No podemos saltar hasta el otro lado, pero tal vez podríamos columpiarnos hasta allá con un péndulo. ¡Un péndulo! ¡Enseguida! ¡Ayúdenos a columpiar nuestro péndulo! ¡Griten, péndulo! ¡Péndulo! ¡Sí! ¡Zippy va muy rápido, pero se quedará atrás! ¡Ganamos! ¡Excelente carrera! ¡Damas y Monster Machines! ¡Los campeones del Hacerdito 500 son Starla, Blaze, AJ y el cerdo de carreras más increíble del mundo, Zippy! ¡Debo tener mucha hambre para que mi barriga suene así! ¡Oh, esperen! ¡No es mi barriga! ¡Empacaduras! ¡Cuidado, ternerita! ¡Está bien, ternerita! ¡Te tengo! ¡Laze, cuidado! ¡Laze, AJ! ¡Oh, oh! ¡Starla y las otras vacas están del otro lado! ¡Pobre ternerita! ¡Tenemos que regresarla con su familia! ¡Ya sé! ¡Usemos las corrientes de aire para planear hasta allá! ¡El aire tiene corrientes! ¡Parecido a las corrientes del agua! ¡Hagamos un vehículo que pueda andar en las corrientes! ¡Hagamos un ala delta! ¡Mum! ¡Mumum! ¡Excelente! ¡Sujétense! ¡Vamos a montarnos en las corrientes de aire! ¡Oh, sí! ¡Qué bien vuelas como ala delta, Blaze! ¡Woo-hoo! ¡Wow! ¡Tuercas! ¡Esas no son corrientes de aire caliente! ¡Esas son corrientes de aire frío! ¡Oh! ¡El aire frío está bajando nuestra ala delta! ¡Ahora estamos bajando muy bajo para llegar al otro lado! ¡Ayúdenme a buscar aires calientes que ayuden a elevar nuestra ala delta! ¡Cuando vean una corriente caliente de aire rojo, digan aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡El aire caliente nos elevó un poco! ¡Pero tenemos que volar más alto para llevar a la ternerita de vuelta a su familia! ¡Cuando vean una corriente de aire caliente, digan aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Hacia arriba! ¡Ya casi llegamos, ternerita! ¡Solo tenemos que elevarnos un poco más! ¡Cuando vean una corriente de aire caliente, digan aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Sí! ¡Miren! ¡Lo logramos! ¡Yee-ja! ¡Qué bien vuelan, compañeros! ¡Vamos, chicos! ¡Síganos! ¿Qué sucede, ternerita? ¡Moo! ¡Moo! ¡Oh! ¡Es el rancho de Starla! ¡Y ahí está el establo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien, vacas! ¿Listas para ver su nuevo hogar? ¡Bueno, entonces, adelante! ¡Madre! ¡Oh! ¡Cachorro buble! ¡Ah! ¡Tendrán a su precioso cachorro de vuelta si me devuelven esa joya! Tranquilo cachorro baboon, estás a salvo ahora Por fin tengo las siete joyas Y puedo convertirme en la criatura marina que quiera Al fin saldré de esta roca Y entonces gobernaré todo el o... Disculpe, ¿qué? Creo que contó mal ¿De qué estás hablando? Siete Gapis, siete joyas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Solamente hay seis Gapis? ¿Dónde está el séptimo? Justo aquí Hay un nuevo Gapi bajo el mar Sully, ¿eres tú? Ajá, y tengo la séptima joya Tráemela caballito Está bien Sully, ¿qué estás haciendo? Tranquilos, tengo un plan Oh, finalmente Esto es fantástico Y ahora, gracias a ti Ya no seré nunca más una Anemomanmem Una Anémona Y gobernaré todo el océano Con amigos así ¿Quién quiere a Anémona? Por el poder de las joyas de los Siete Mares Me convertiré en un gran tiburón blanco Dejé la roca Y ahora doy miedo, ¿verdad? Podría comérmelos a todos Aterrador, pero no es lo que yo hubiera hecho ¿Qué quieres decir? ¿Qué habrías hecho? No lo sé Me habría convertido en algo más grande ¿Más grande? Gran idea, gracias Me convertiré en el animal más grande del océano Una enorme y gigantesca ballena azul ¡No! Muy bien Ahora me los comeré En realidad, las ballenas azules Solo comen pequeñas criaturas llamadas krill Además, ellas no tienen dientes Ellas saben mucho sobre animales Pero, hay un animal que estoy segura que te encantará Aunque pensándolo bien, puede que no te guste Sí, me gustará Dime, ¿cuál es? ¿Cuál es? Zully, ¿por qué la ayudas? No temas, Molly Estaremos bien Siempre que no se convierta en... Un dragón de mar ¿Un qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Ay, no! Él me escuchó Ella dijo Un dragón de mar, mi ama Un dragón de mar Suena como la criatura marina más feroz y terrible de todas Deseo convertirme en un dragón de mar ¡No quiero ver! ¡Sí! ¿Eso es un dragón de mar? Sí, son familiares de los caballitos de mar. ¡Ah! ¡Se me hizo tarde! ¡Adiós! Así que Zully y sus nuevos amigos llevaron al dragón de mar a la recife de coral del rey Gruper. ¡Oh! ¡Estoy feliz de que hayan vuelto! Sabía que podían hacerlo, Gappies. Ahora los océanos están a salvo de la bruja del mar. No podríamos haberlo hecho sin ti, Zully. En el agua viven así. No hay lugar mejor aquí. Por eso... ¡Saluden! A los animales los saludo. ¡Guau! ¿Qué es eso? El cetro de los mares. Es nuestra posesión más preciada. Libera una fuerza tan poderosa que mantiene a toda la ciudad a salvo. Sin él, necesitaríamos un ejército que nos proteja. ¡Guau! ¿Todo ese poder en un palito? ¡No! ¡No! El cetro de los mares es mucho más poderoso que cualquier palo ordinario. En las manos equivocadas sería muy, muy malo. ¡Ugh! Ahora, ¿qué más me falta? ¿Quién son ellos? Será mejor que nos vayamos. ¿Qué será? Sabía que esto pasaría. Mírenlos. Todos me están mirando. Les dije que piensan que soy rara. ¿Qué será? Nunca se había visto. No te miran a ti. Nos miran a Tomás y a mí. ¿Acaso tengo algo en la cara? No, primo. Son nuestras piernas. ¡Guau! ¿Ves, Lorelai? Somos los raros aquí, no tú. Y de hecho me gusta un poco. Aletas tienes. Yo tengo pies. Diferentes nos hace a ti y a mí. Aletas chévere y pies geniales. Y estos nos hacen movernos ya. Mis dedos puedo mover. Con aletas vueltas das. Baila, redomino. Diferentes nos somos tú y yo. ¡Vamos a contar y veremos que no somos tan diferentes! Uno, dos, diez. No somos diferentes. Uno, dos, diez. ¿Ya ves? Mira y ves. Yo tengo. Uno, dos, diez. ¿Tienes? Uno, dos aletas tienes. No somos diferentes. Tú y yo. Uno, dos, diez. Uno, dos, diez. Uno, dos, diez. ¡Llegaste! ¡Caracoles chispeantes, hermanita! ¡Gaviotas voladoras! ¡Nani! Sí, sí. Se nota que son hermanas. Estoy tan feliz de que vinieras. Déjame pasar y darle un abrazo a mi hija. ¡Ah! Pero si solo ayer eran... ¿Listo, sirenitas? ¡Papá! ¡Bien! Ellos son mis amigos. Este es el talentoso Tomás y nuestro capitán, el asombroso Santiago. ¡Feliz cumpleaños, Anani! ¡Gracias por invitarnos! Lo siento. Me gusta abrazar. Es un gusto conocerlo, señor Lorelai. Por favor, llámame Martín. Eres todo un músico. Tal vez puedas tocarnos algo en la fiesta. ¡La fiesta! Ya casi es hora y todavía tengo que ponerme mi tiara y prepararme. Te verás hermosa, Anani. Gracias, hermanita. Mencioné lo increíble que es que estés aquí. ¡Ay! No puedo esperar a verte bailar el remolino. ¡Más festividades! ¡Aguardan! ¡Vámonos! Escarlata va a conseguir ese cetro. Y entonces, no solo arruinaré la fiesta de las sirenas, sino que gobernaré los mares. Bienvenida, familia. Bienvenidos, amigos. A la fiesta de Ale Tañera de mi hija Anani. No puedo creer que mi pequeña ya tenga 300 años. Ahora, antes de que la invitada de honor haga su anuncio oficial, prepárense para deslumbrarse por sus increíbles damas y su interpretación de nuestro amado baile remolino. Escúchale, Lorelai. No arruines esto. Anani cuenta contigo. ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡No puedo ver! ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? ¡Oh, no! Lo siento mucho, Anani. ¡Lorelai! ¿Estás bien? Sabía que iba a estropearlo. Está bien, Lorelai. Todos cometemos errores. Lo importante es que lo intentaste. ¡Sí! Y lo hiciste genial antes de la caída. Arruiné la fiesta de Ale Tañera de Anani. ¡Ah! Bueno, ¿no es esto perfecto? La triste sirenita ayudándome a destruir la fiesta de su propia hermana. ¡Escarlata la pirata! ¡Oh, no! ¡El cetro de los mares! Es hora de ver qué puede hacer este cetro. ¡Oh, no! ¡Nuestro escudo! ¡Medusas! ¡Necesitan un mega cambio! ¡Oh, no! Es hora de terminar lo que Lorelai empezó. Tú estropea la fiesta y yo me encargaré del gran final. ¡Sirenas agitadas! ¡Va a liberar al Kraken! Tú ve por el cetro, Lorelai. Nos ocuparemos de las medusas. ¡Ay, ya, capitán! ¡El Kraken! ¡Ella controla el Kraken con el cetro! No dejaré que te salgas con la tuya, Escarlata. Déjame manejar esto, hermanita. ¡Anani, para! Esa es una mala idea. ¿Es verdad? ¡Fue una mala idea! ¡Anani! ¿Estás bien? Sí, solo estoy enredada. Vine aquí para arruinar tu fiesta, pero ahora... Creo que... ¡Gobernaré Sirenalandia! Lo siento, Lorelai. Debí dejar que te encargaras de Escarlata. Después de todo, eres la heroína. Todos lo saben. ¿Todos? ¿No creen que soy rara? ¡Claro que no! Eres especial, y la gente especial tiene dones. Resulta que el tuyo es salvar el día. No, el baile del remolino. Así que usa esos dones para sacarnos de aquí y salvar Sirenalandia. Vamos, hermana mayor. Salvemos Sirenalandia juntas. ¡Fuera de mi camino, campesinos! ¡Sirenalandia es mía ahora! ¿Nunca te cansas de ser tan mala? ¡Kraken! ¡Atrápala! ¡El remolino! ¡Lorelai! ¡Lo hiciste! ¿Lo hice? ¡Lo hice! ¡Damas, reúnense! Si todas nosotras giramos juntas, podemos hacer que sus tentáculos se enreden. ¡Tú puedes, Lorelai! ¡Tú sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Esto no era parte del plan de Escarlata! ¡Lorelai todavía tiene el cetro! ¡Burbujas de mar, hagan a Escarlata regresar! ¡No funciona! ¡Necesito más fuerza! ¡Todo debemos ayudar a Lorelai! ¡Amigos, los necesito! ¡Canten fuerte! ¡Digan, canta más alto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta cosa debe estar rota! ¡Funciona! ¡Una vez más! ¡Canta más alto! ¡Esta no es la última vez que ven Escarlata! ¡No es este, Lorelai! Gracias, mija. Burbuja mágica de mar protege nuestro hogar. ¡Hola! ¡Vamos! En otro salto, escúchenme. ¡Ella saltó otra vez! Muy bien, escuchemos y averigüemos a dónde fue esta vez. Entonces, ¿a dónde suena que debió haber saltado? ¿La biblioteca, la ciudad o el océano? ¡El océano! ¿El océano? ¡Sí! Suena que está bajo el agua. ¡Vamos a saltar y ver! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Estamos bajo el agua! ¡Sígame, Josh, Blue y tú! ¡Y ahí va a perritar coiris! ¡A todo vapor! ¡En otro salto, escúcheme! ¿Otro salto? ¡Escuchemos atentamente! Entonces, ¿a dónde creen que fue ahora? ¿A la tienda de comestibles? ¿Al teatro? ¿O a la oficina de correos? ¡Al teatro! ¡Sí! ¡Al teatro! ¡Vamos! Suenan muchos aplausos. ¡Sígame, Josh, Blue y tú! ¡Mientras hacemos nuestro salto final! ¡Wow! ¡Tenemos que seguir a esa perrita una última vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Al fin estamos aquí! ¡En Mundo Arcoiris! ¡Y seguro que es espectacularoso! Mis colores son resplandecientes ¡Es arcoiris! ¿Arcoiris? ¿El arcoiris? Hola, preciosa. Soy tu mayor admiradora. ¿Qué tal si comenzamos esta fiesta y cantamos juntos? Ya sabes, mi canción favorita. ¿Tu canción? ¡Basta! No podría. Lo haré. Tu sonrisa quiero ver, tus colores mucho me gustan cuando los miro y me atrapa su brillo. Sentimientos, ideas, todo lo que haces y esto me gusta, a ti puedo ver. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tú sabes brillar! Muy bella tú eres tú, sabes brillar, cosas lindas dices, orgullosa vas a cantarlo, muéstranos por qué hermosa eres tú, eres tú, eres tú, eres, eres tú, eres, eres tú, eres. ¡Guau, tú, eres 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 tú ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Hermosa! ¡Asombroso! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Fue un sueño hecho realidad! ¡Fue un placer, cariño! ¡Eso fue increíble! ¡Realmente lo fue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Corremos a casa? ¡Oh! ¡Por supuesto que sí! ¡Sí! ¡Síganme! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es nuestra parada! ¡Hola! ¡Ah! ¡Tú debes ser magenta! ¡Yo soy la doctora Eileen! ¡Pasa a mi oficina! ¡Revisaré tus ojos! ¡Vamos! ¡Sólo tienes que mirar aquí, magenta! Así es como ve magenta ahora. Bien, si tuviera lentes... Así es como vería. Todo bien enfocado. ¡Maravilloso! ¡Wow! 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 Ok, magenta. Te mostraré algunas imágenes. ¿Qué imagen ves? ¡Wow! ¡Wow! ¿No sabes? ¡Oh! ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué imagen creen que está viendo magenta? ¡Un auto! ¡Un auto! Magenta, dinos cuando la imagen se vea clara. ¡Wow! ¡Sí! ¡Es un auto! ¡Wow! ¡Wow! Muy bien. ¿Qué tal esta imagen? ¡Oh! ¿Qué imagen creen que Magenta está viendo ahora? ¡Una manzana! ¿Una manzana? ¡Veamos! Avísanos cuando puedas ver la imagen claramente, Magenta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Una manzana! ¡Wow! 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 Maravilloso, Magenta. ¿Sabes? Creo que te encantará usar lentes. Te ayudarán a ver bien. ¡Wow! 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 Bien. Solo déjame revisar una última cosa. ¡Wow! ¡Wow! Ve a esta imagen y dime, ¿la manzana está sobre la mesa o fuera de la mesa? ¿Ustedes qué creen? ¡Sobre la mesa! Sí, la manzana está definitivamente sobre la mesa. Ve a escoger tus nuevos lentes. ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Vaya, Magenta! Tienes tantos pares de lentes fabulosos que escoger. De acuerdo. Creo que vamos a necesitar su ayuda. ¿Ayudaría a una Magenta a escoger el par de lentes que quiere? ¡Excelente! ¡Oh! ¡De acuerdo! Bien. Magenta quiere que le ayudemos a encontrar los lentes que tienen círculos, que son púrpura y están guardados en un estuche color magenta. ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Exacto! Esos lentes tienen círculos, son púrpura y están guardados en un estuche color magenta. ¡Guau, guau! ¡Mmm! ¡Ustedes son muy listos! ¡Guau, guau! ¡Excelente elección! Lentes de círculos púrpura en un estuche magenta enseguida. Solo déjame tomar estos lentes y ajustarlos para tus ojos, Magenta. ¡Guau, guau! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Magenta tiene lentes! ¡Magenta tiene lentes! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Ayudaremos a Dulce a casa a regresar A regresar La necesita su familia y ella sola no puede llegar No puede llegar A la cima corriendo y saltando vamos Tan pronto como podamos La ayudaremos a llegar a casa en caballi 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 Llegamos a la montaña Casi llego a casa Solo debemos trepar hasta la cima Guau, eso es típico ¿Qué? Que justo cuando creíamos que habíamos llegado Algo nos ruge desde una cueva Guau, es un... ¡Rifo! ¡Una bestia alada! Yo creía que este lugar era solo para caballos mágicos Oh no, muchos de los animales voladores más fuertes viven en caballi La mayoría son amistosos Pero este no ¿Qué haces, Valerie? Dulce tiene que llegar a casa con su familia Estará bien, Kate Transform ¡Guau, genial! ¡Look! ¡Gate es un caballero! ¡Estupendo! ¡Deseenos suerte! ¡Roar! ¡Roar! ¡Rujamos con el caballo caballero Valerie para mostrar que somos valientes! ¡Digan! ¡Roar! ¡Roar! ¡Más alto! ¡Roar! ¡Viva Valerie! ¡You are so brave! ¡Bien hecho! ¡Sí, Valerie! ¡Kate! ¡También fuiste muy valiente! ¡Gracias! ¡Thanks for helping us! ¡Come on, friends! ¡Dad! ¡Ah, Dulce! Llegaste justo a tiempo ¿A tiempo para qué? Sí, ¿por qué estamos aquí? Dulce quiere que sea una sorpresa ¡Guau! ¿Qué pasa? Algo está pasando ¡Está pasando! Miren, creo que esa es la mami de Dulce ¡Mami! ¡Mami! ¿Y quién está con ella? ¡Oh! ¡Correcto! ¡Un pequeño bebé unicornio! ¡Saluda a tu pequeña hermana, Dulce! ¡Hola, baby! ¡Un bebé unicornio! ¡Por eso es que había una tormenta! Cuando un unicornio nace, la tierra tiembla y sopla el viento y hay tormentas con rayos y truenos Dulce, como hermana mayor necesitamos que toques con el tuyo el cuerno de la bebé Así le damos la bienvenida a nuestra familia de unicornios ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Pabulous! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Woohoo! ¡Qué hermoso! ¡Excelente! ¡Ojalá Pablo estuviera aquí para ver esto! ¡Chicas! ¡Pablo! ¡Friends! ¡Pablo lo logró! ¡Y trajo a los niños del City Ranch! ¡Bruno los condujo hasta acá! ¡Wow! ¡Ha crecido! ¡Friends! ¿Alguno de ustedes quiere montar en unos caballos mágicos? ¡Wow! ¡Oh, caballos! ¡Wow, cute! ¡Yo quiero montar! ¡Michu! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ayudamos a Dora a traer a Dulce a casa para conocer a su hermanita! ¡Y darles cabalgatas mágicas a todos los niños en City Ranch! ¡No lo habríamos logrado sin ustedes! ¡All Together! ¡Hagan palmas! ¡Oye! 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 ¡Estando juntos sí! ¡Lo vamos a lograr! ¡A todos ayudar! ¡Todos para uno!